Es el último paciente, ¿verdad? Sí, señora. ¡Ay! ¡Menos mal! Gracias, Sergi. De nada, te pasaste. Está bueno esto, ¿eh? ¿Pero cómo llegó hasta aquí? Oigan, ¿ustedes compraron esto? ¡Un chifón! No puede ser, compadre. ¿Cómo llegó hasta aquí? ¿Lo compraron o no lo compraron? Nosotros no lo compramos. ¿Hicieron? Tampoco. Entonces, ¿cómo está acá? La respuesta es clara. Y tiene un solo nombre. ¡Charito! Listo. Ya fui agradecida. Ahora que no me vuelva a dirigir la palabra hasta que se vaya. O sea, ¿se puede saber qué hace esta tipa acá? Isabela, relájate. No, esto es un consultorio, no un mercado. ¿Qué haces aquí en el Padora? Isabela, 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 relájate, relájate. Rubí vino a tenderse nada más. ¿Cómo que relájate? ¿Cómo que relájate? Habiendo tantos psiquiatras, tiene que venir justamente a tenderse contigo. Sí, porque me da la gana, porque quiero, porque puedo. Eh, chica, chica, por favor, por favor, tranquilícense, ¿sí? ¿Por qué no pasamos adentro y solucionamos esto? ¡No! ¡No quiero! Yo lo que quiero es que se largue en este momento. Yo voy a venir cuando quiera, porque Sergio ahora es mi psiquiatra. ¡Mira, mira, 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 hijita! ¡Ni te atrevas! ¡Ni te atrevas! ¡Ey, ey, ey, ey! Un momento, ¿sí? Se me calman. No más gritos, por favor. Se me tranquilizan. Respiren profundo. Eso es. Respiren, respiren. Muy bien, muy bien. Ahora pasamos adentro y vamos a discutir sus discrepancias, calmadas. ¡Mira, a mí no me parece! ¡Ey, ey, ey! No me contradiga, no me contradiga, no me contradiga, no me contradiga. Sí, respira, eso es. Vamos, adentro, adelante. Pase, 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 pase. No me jales la cartera, oye. Tú caes. Cállate. ¡Venga, tú! ¡Venga, tú! ¡Venga, pero no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Silencio! Muy bien. ¿Qué les parece si hacemos una dinámica? ¿Con esta? ¡Esta, la que te apesta! ¡Ah, qué arco! ¡Me muero! Sí, por favor, colabora, Isabela. Somos personas civilizadas. Podemos expresar nuestras discrepancias calmadamente. ¿No te parece? Eso sí. ¿Tú, Rubí? Díselo a ella. Ella es la que me insulta, la que me agrede. Sergio, yo... Yo soy una dama. ¡Ah! ¡Ay, qué risa! Una dama. ¿Acaso tú alguna vez en tu vida has sido forlodeo? Alguna vez en mi vida he ido a forlodeo. ¡Ay, mi toma! ¡Isabela! ¡Isabela, por favor! Isabela, quiero que respires y cuentes hasta cinco. Tú también, Rubí. Ahora, partamos de la relajación. Inhalen, exhalen, inhalen, exhalen. ¿Tú también, Rubí? Muy bien. Ahora, calmadamente, sin subir el tono de la voz, sin interrumpirse la una a la otra, quiero que una a una expresen lo que sienten. ¡Y un píralo! ¿Qué les parece si lo echamos a la suerte? ¿Cara o sello? ¡Cara! ¡Yo lo dije primero! ¡Yo lo dije primero! ¡No! ¡Estás mintiendo! ¡Yo lo dije primero! Creo que lo de la moneda no funciona. ¿Qué les parece? ¡Ay, Yan Ken Po! ¿Saben? ¿Piedra, papel y tijera? ¡Claro! Yo soy campeona del mundo mundial. Sí, seguramente antes de que yo naciera. ¡Yan Ken Po! ¡Yan Ken Po! ¡Yan Ken Po! Increíble. ¿Tienen estas cosas en común? ¡Yan Ken Po! ¡Yan Ken Po! ¡Te gané, Luzo! Muy bien, muy bien. Tú empiezas, Isabela. Quiero que calmadamente ordenes tus ideas y expreses lo que sientes por Rubí. Gracias, Sergitz. Mira, yo pienso que... ¿Cómo se llama Rubí, no? Rubí es una chiquita así como que frívola, superflua, arribista y supercandy. Que si ha venido hasta aquí a verte es porque tiene un interés oculto contigo y es un ser despreciable que merece el peor castigo del mundo. Gracias, Perú. Me entiendo. Me entiendo. Muy bien. Ahora es el turno de Rubí. Gracias. ¿Qué es lo que siento por Isabela? La verdad es que no debería decir nada por respecto a su edad. Pero ya que estamos en una terapia, debería de soltar todo, ¿no? Así que... Ahí va. Lo que siento por Isabela... Es pena. Yo creo que Isabela me tiene mucha envidia porque soy mucho más joven que ella y mucho más bonita que ella. Y Miguel Ignacio, finalmente, me escogió a mí. Y, digamos, es lo único que me puede ganar es en un juego de Yankeempo. Mira, qué triste es eso, ¿no? ¿Qué más podemos decir de una mujer que está al borde de la demencia senil? Yo creo que ya es suficiente, Rubí. Ya es suficiente. Bueno, ahora que ya sacaron todo lo peor, ¿no? Que ya desfogaron toda la rabia que tenían dentro. ¿Qué les parece si rescatamos los aspectos positivos de la una y la otra? Empecemos por ti, Isabela. ¿Algo positivo? Sí, quiero que rescates algún aspecto positivo de Rubí. ¿Tiene talento? ¡Ah! Muy bien. Eso es algo positivo. ¿Qué tipo de talento? Para engatusar hombres y aprovecharse de ellos. Ah, gracias. Gracias, Isabela. Muy bien, ahora es el turno de Rubí. ¿Algún aspecto positivo de Isabela, Rubí? Tú. Yo. Tienes mucha suerte de estar contigo. Lo que no entiendas como un hombre tan guapo e inteligente como tú, pueda haber terminado con una mujer tan acabada y loca como Isabela. ¡Basta! Tranquilízate, Isabela. Respira, respira. Mi chacra se está aquí filmando, ¿oyó? Mi chacra, bonita. Mi chacra que tienes está en Pachacamac, es Miguel Ignacio y ahora es mía. ¡Mejor, mejor! Dejemos, dejemos, tranquilícese. Dejemos las palabras de lado y, por favor, ahora expresemos lo que sienten a través de movimientos corporales. ¡Vamos! ¡Levántese, empóquese! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Esc mentality! ¡No, no, no!